¡Vamos! Cuando ella se bajó, hubo personas que estaban pasando y asomadas al balcón que la reconocieron a ella y empezaron a gritarle Beyoncé, Beyoncé y entonces ya nosotros nos dimos cuenta de que era ella Ellos suben y ella venía con su esposo y entonces llegaron, recorrieron todo el restaurante para mirarlo Muy amables, saludaron a todo el mundo Al final se le preguntó a los guardaespaldas si se podía hacer una foto con nosotros y ellos dijeron que le preguntaran a ella o sea, le preguntamos y ella dijo que sí, que cómo no y nos tiramos la foto que nos tiramos ahí, que ella aceptó